hola a todos chicos y chicas bienvenidos un día más al territorio iliano hoy vamos a continuar con miniscamp vale hemos terminado que la tira olvidada con lo cual vamos a a continuar con él con el de la miniscamp vale y lo primero que vamos a hacer es yo creo que es aquí quieres transportarte aquí sí tenemos que hacernos pequeños y tenemos que entrar aquí en la casa de este minis creo que era así vale probamos suerte venga venga las piedras de la suerte encajan muy bien que ocurrirá pues que no me digas hay una puerta detrás no pasa dónde es eso al lado de la ciudad era perfecto encajan bien nuestra buena fortuna por fin recibo visita como puede ayudarte el sabio terbi como que quieres ir al templo de las aguas dicen que hace muchos años sus minis consiguió llegar hasta allí se llama librar y vive en la biblioteca ya casi es la hora de apertura de la biblioteca porque no te pasas a verle vale vamos a ver ahora a librar y que no estoy convencido al cien por cien pero creo que si no si no venís a ver a este minis no se va a quitar el viejecico que hay aquí en la en la biblioteca vale vale esta es la primera vez que entramos en la biblioteca bienvenido a la biblioteca disfruta de nuestros libros anda si eres tú link y nieto de smith pues sí a mí me da igual que la gente no devuelva los libros pero a ella que es la encargada de las devoluciones la trae de cabeza a ver qué hay aquí libros más populares número 3 historia de hirule celda una princesa angelical número 1 bat y enemigo de hirule y ha sacado un libro de batir ojito no sé qué libro llevarme hoy vamos a ponernos aquí las botas de pegaso venga vamos para arriba interesante yo he movido este libro sólo y no me cree nadie ¿Quieres probar suerte? Vamos a ver Ese no es, chaval No tengo No tengo piedra que encaje con la tuya Has cambiado de idea Bueno, otra vez será Vale, necesitamos el Este Toma Vale, ahora nos vamos a A entrar aquí Lo que ha ocurrido Qué barbaridad Los hombres se han llevado un libro Y no un libro cualquiera, eh Y ahora no puedo llegar hasta el anciano librari Pobre anciano librari Espero que se encuentre bien Qué preocupado estoy Seguro que la señora de la biblioteca Sabe quién se ha llevado el libro Pero no podré hacer nada Soy tan diminuto Claro, necesitamos ese libro Para poder cruzar Allí se ha llevado un libro Y ya no se puede subir No podré volver a escuchar las aventuras Que cuentan el anciano librari No puede ser No, no puede ser Claro, porque ese libro es el que Hace que vayamos hacia el otro lado Entendido Vamos a preguntar a la de la biblioteca Por el libro Que se ha llevado alguien Vale, podemos bajar por ahí No sé si Nos hará falta luego Pero bueno, una vez que haya abierto la biblioteca Ya lo podemos hacer más tarde O sea que tampoco me urge Quiero avanzar un poco con la historia Vale Interesante Interesante ¿Y para qué sirve Hacerte pequeño aquí? ¿Te puedes meter ahí? No llego a entender por qué O sea, no puedes cruzar este camino Entonces, ¿qué sentido tiene hacerse pequeño aquí? Igual este... No No sé Vale, una niña con un gato, ¿no? ¿Qué niña tiene un gato? A ver, aquí hay gatos Oh my god Este no, tío Este es... Un moro Vale Vale, vamos a ver Ahí está el de correos El perro este que no nos deja pasar, ¿no? Vale Que estaría bien que nos dejara pasar Siendo pequeños Podríamos pasar Y meternos en la chimenea Pero... Igual nos quemamos Igual... Oye, espérate Espera, tengo una hada en las dos Hada y botella, ¿no? ¿Por qué tengo dos botellas puestas ahí? Ah, no, no tengo dos Es el efecto, ¿no? Vale Vale, hemos llenado la botella de agua Vale Vamos a intentar apagar esa chimenea No sé cómo Pero vamos a intentarlo, ¿vale? Oye, este no me suena de nada, tíos Hay mucha gente que no devuelve los libros A la biblioteca Ya Casualmente, ¿no? Vale Vamos a ver Ah, para pasar aquí hay que hacerse pequeño Vale, hay que hacerse pequeño Y aquí tiene un gato Parece que no hay nadie Vale, pues no entramos A ver Uy Vale Mamá, estoy en la casa del lado ¡Guau! Un libro Chavalines, mira Eh, mira, mira, Link Encima de la estantería hay un libro ¿Cómo podremos llegar hasta allí? No llegará sin más No veo ninguna escalera Está tan Está tan al fondo Que no creo que caiga Aunque movamos la estantería Pues vaya ¿En serio? Vale O sea que hay que hacerse pequeño, ¿verdad? Vale Ok La niña está en la casa de al lado Vale Espérate Ah, a ver si funciona esto Ja, ja Vale Podemos apagar con agua la chimenea, ¿vale? Ojito Pero igual nos tenemos que meter en la chimenea ¿No? Claro Antes no podíamos meternos en esa chimenea Ojito Eh Ese gato no nos ha quitado el ojo de encima A lo mejor quiere que juegues con él A lo mejor ¡Dame suerte, miau! Que no tengo de esas piedras, tío No se me quita el miedo del cuerpo Con los diminutos que usamos Y los peligros a los que nos enfrentamos Venga ¡Hala! Listo Ahora nos tenemos que hacer grande para coger el libro Obviamente Aquí de repente aparece un niño de un jarrón Y ahora nadie se asusta Nadie se asusta Porque es lo más normal del mundo Ver a un niño salir de un jarrón Hemos conseguido el libro ilustrado de los animales Vale Con lo cual este le vamos a poder devolver a la biblioteca Vale Vamos a... Vamos a coger agua Y vamos a intentar apagar la otra chimenea Que creo que eso es lo que nos falló Vamos agua Nos hacemos pequeños en la cárcel ¿Sería? ¿Hola? Venga Vale Vamos a hacer pequeños Espérate Vale Oye, puede que no haya ningún otro libro aquí en la ciudadela, ¿no? Pero vamos a intentar al menos apagar el... La chimenea para intentar, ¿sabes? Pasar de un lado a otro Vale Tenemos que hacernos grandes en esta casa de aquí Si no nos pisa nadie Yo creo que... Bueno, da igual Aunque... Aunque nos sacamos grandes Nos podemos volver a hacer pequeños Si nos hemos confundido Así que... Sin problema La gente sigue sin asustarse Porque lo ven totalmente normal Vamos a entrar en esta casa Ya Vale Entonces igual tenemos que... Entrar siendo minis Vamos a ver Tiene un agujero para minis Pero no sé si... Podemos echar el agua siendo minis Esa es la putada Este agujero Oye, ¿sabes a qué se refiere este acertijo? Lleva hasta un tesoro Cruza el puente que salva rápidos Pasa el animal que se arrastra Y ve junto a la cascada En la entrada secreta Hallarás el tesoro Dicen que es una herramienta increíble Que permite que incluso Los pequeños minis Podamos mover grandes objetos ¿Qué será? No sé, he movido un libro Con lo cual seguramente ya lo tenga Vale, a ver Claro Ah Entiendo Entiendo, entiendo Aquí solo se puede... Vale, entonces no lo tengo Es para que siendo minis Pueda... Pueda mover los armarios Y... Ok No puedo utilizar la botella de agua Siendo minis Ok Vale, a ver ¿Cómo era el acertijo este? Espérate Que ya se me olvidó Cruza el puente que salva rápidos Pasa el animal que se arrastra ¿Cuál es el animal que se arrastra? Y ve junto a la cascada En la entrada secreta Hallarás el tesoro ¿Qué fue? El puente que salva rápidos ¿Qué puente es el que salva rápidos? Dios No entiendo una mierda No entiendo una mierda Pasa el animal que se arrastra Y junto a la cascada En la entrada secreta Hallarás el tesoro No sé qué coño es No sé qué coño es No sé qué cojones es eso No sé qué cojones es eso Porque tampoco el perro este me deja pasar Hay que pagar la chimenea Para entrar por la chimenea O hacer alguna mierda ¿Sabes? Si no, no podemos hacer nada Que no sé qué hay que hacer No sé qué hay que hacer chavalines A ver que tenemos un minis Pero yo creo que No me va a decir nada Yo también quiero unas figuritas Pero esas me deben ser las grandes Para que sí Ok Vamos a ir a devolverla Espera que está... A ver... Evidentemente esa piedra No No Me la pide todo el mundo Pero no la tengo Vale, vamos a la biblioteca Devolamos este libro Nada, nada Aún no han devuelto Los libros de los animales ¿Y esto? No me puedo creer Que hayas venido Al devolver a Link No te imagines El favor que me acabas de hacer Gracias por ayudarme El segundo libro es Ya sé Leyendas de los minis Aún no lo han devuelto Y eso que se lo llevó A un científico Con pinta de ser muy serio Sí, ya Sí, sé quién es Es que tiene pinta De que hay que pasar por aquí Pero ¿Cómo paso por ahí? O sea, hay que pasar por donde los gatos Siendo minis No tengo la pinta ¿Cómo? ¿Voy por debajo del puente? Seguramente no Pero vamos a intentarlo Por intentarlo Oye, espérate Bueno, no sé No creo que haga nada A ver Oye Oye Deja de dar vueltas El jarrón Por favor Esto tiene que servir para algo Aquí no puedo pasar ¿Para qué coño es esto? Mira, ahí hay un minis Pero no puedo ir a donde está ese minis Esto es como muy absurdo Que no puedo hacer nada ¿Sabéis? Es como Hola ¿Qué tal hijo? ¿Qué tal tu vida? Pero no puedo cruzar Y si me hago pequeño Y hablo con los minis de la biblioteca No sé si me van a decir algo Al tener el libro ahí Podría pasar Ah, vale Hasta que no tenga los tres La bibliotecaria seguramente no les vaya a colocar Vaya putada Vaya putada Vale Pues es que se van a estar la casa Pero el acertijo no lo entiendo Vale El acertijo no lo entiendo No sé ni siquiera si está aquí Es que a mí esto me mosquea mogollón ¿Sabéis? Esta parte de aquí me mosquea mogollón Que se puede bajar por ahí Y entrar ahí Yo creo que Yo creo que Es aquí Vale Creo que es En este agujero de aquí Vale Hay que pasar por donde los gatos Vale Y una vez que esquivas a los gatos Bajas para abajo Bueno, dicho Los gatos ni siquiera te van a hacer nada Seguramente Bajas abajo Pasas por el borde Y ahí dentro habrá algo Pero como llego Ahí Lo desconozco ¿Cómo llego ahí? Lo desconozco totalmente No lo sé Chavales No lo sé No lo sé Como llego ahí No tengo ni puta idea Es que ¿Qué va a ser por ahí arriba? Capaz hay que quitar el perro este de mierda No tardaré mucho Claro No te jode Cuando progrese un poco ¿Verdad? Aquel Es fuerte A ver El minis no puede Jodas A ver ¿Y este me dice algo? ¿Aquí había un minis? ¿O no había un minis? El jefe siempre está quejándose Pero no es buena Pero es buena persona A ver Aquí tienes la misma verde de todos No sabía Macho Todo el mundo quiere la misma piedra Vale Vale El perro se mueve Con lo cual podemos Mierda Podemos pasar ¿Por dónde está el perro? A ver Muévete perro Vale Es que no entiendo Cómo nos hacemos pequeños Chavales En esta casa Tiene que haber algo Para hacerse pequeño Aquí tiene la misma verde Oh pues mira No Venga Vale 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 Eh Aquí no hay una mierda ¿Verdad? Está clarísimo La cosa es hacerse pequeño Por aquí Pasar por ese puente Y llegar hasta allí Pero ¿Cómo te haces pequeño? Sin que te deje entrar Este tío ¿Qué quieres? ¿Un libro de la biblioteca? Es verdad Pasa, pasa Ala Venga Ahora me deja pasar el tío ¿En serio? Venga ya Ahora le he jodido ¿Verdad? ¿Cómo aguanto esta mierda tío? Ah vale Que ahora puedo entrar Vale Ok Vale Espérate Espérate Que ahora sí me deja entrar Ahora podemos Y al agua Vale Ok Captado Vale Ahora podemos apagar la chimenea Vale Ok Entonces ahora podemos salir por la chimenea ¿Verdad? Que no va al mismo sitio que la otra puerta Vale Vale Es que no he seguido insistiendo Pensé que no me iba a dejar entrar Claro Ahora Entramos Y la chimenea está apagada Con lo cual Podemos pasar por arriba Ok Ok Vamos a hablar con este minis Que no le hemos hablado todavía nunca Eh Joder Macho Tengo la misma verde Vale Que sí A ver Me encanta esta casa Creo que es la mejor casa de toda la ciudad de la Ja Me instalaré aquí Pero si ya estás instalado Tío No te instales en un sitio en el que ya estás instalado ¿No? Digo yo Vale Entonces ahora tenemos que ir para acá Y salir por ahí Vas a ir a pescar A pesar de todo Qué valiente eres Ten mucho cuidado Y vuelves a mi salvo Vas a ir a pescar Digo yo Vale Venga Oh Del macho Ah Vale Toma Nunca pensé que hubiese algo así Oculto tras el bebedero de la ciudadela Vamos Nos llevaremos el tesoro de los minis ahora mismo Uy Nada Mierda Espérate Vale Venga, has conseguido la muñequera, tendrás la fuerza de un gigante, vale, ok, vamos los brazaletes, ¿no?, básicamente, vale, y aquí pues hasta que no se pueda nadar, ¿no?, no puedo cogerlo con eso, tampoco puedo cogerlo con eso, y con eso tampoco. Venga, vete, gato, hombre, vete. Venga, vete, gato, vete. ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¿Que iba Palma? Pues no, no ha sido así. ¿Habes vuelto? ¡Soy el salvo burra! ¡Eres increíble! ¡Soy increíble! Vale, eh... Ok, entonces ahora podemos mover esto, y mover eso, vale. Vale, eh... Vamos a usar esto. Vale, aquí hay cuatro. Gracias por la limpieza, no queda ni una mota de polvo. ¡Ya veo! Así que los libros de los hombres son muy divertidos. Aquí os lees, el científico vive abajo y siempre elige libros más interesantes. No sé si va a funcionar o no. Pero vamos a intentarlo. Mierda. ¡Oh! Quiero dejar caer el libro para devolvérselo, pero no podremos moverlo ni entre dos minis. Y encima mi hermano está tan emocionado leyendo que no nos quiere ayudar. Tenemos que hacer un esfuerzo gigante. Sí, vamos, que necesitamos los tres como lo he hecho, pero debe ser al revés, ¿vale? El link tiene que estar abajo. No. La copia tiene que estar arriba. Ahora. Ahora. Vale, ya sí, pero ¿cómo lo hacemos? Vamos. A ver, tío. Vamos. A ver, tío. Vale. Vale. Vamos a intentar hacerlo más rápido. Está bien que esta mierda no estuviera en el medio, pero bueno. no, no. 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 Me he caído, tíos. Me he caído. Me he caído. Bye Me he caído yo, pero no el libro. Bien. Bien, bien, bien. Interesante. Eso, bueno, da igual. No, apagar la vela esa da exactamente igual. No sé qué hay que hacer para tirar el libro. Yo creo que con el peso valdría, ¿no? Implantarte ahí en el libro y... Ajá, vale. Había que aguantar un poquito, ¿no? Vale. Ok. Vale, de que ahora nos hacemos grandes. Y... Pillamos... El libro. Vale. Vale, has conseguido la leyenda de los minis. Y esa la vamos a devolver ahora a la biblioteca cuando se aparte el perro. Venga, tío. Ánimo. Tú puedes. El libro de las leyendas de los minis con el tiempo que hacía que se lo llevaron. ¿Lo has traído de vuelta a tu Link? Qué contenta estoy. ¿Me estás ayudando tantísima? El último libro es todo sobre las máscaras. Iría a pedirlo en persona, pero es que lo tiene el alcalde. Ya. El alcalde. Ok. El alcalde es este. ¿Eh? Soy Agar, el alcalde. ¿Cómo? ¿Todo sobre las máscaras? Como tú me he prestado a la biblioteca de una hora de vuelta. Ahora que lo dices, me suena. O igual no. Vamos a ver. Si el minis... Está arriba. Uy, por favor. Sabe algo. Aquí tenemos un caminito minis. Vamos a ver si el minis de arriba. Si es que hay minis, porque puede que simplemente no haya nada, pero... Si el alcalde no nos dice dónde está, venga. Me suena haber visto cómo salía hacia la cabaña del lago con un libro debajo del brazo hace poco. Pero no hay forma de llegar hasta aquí. El camión está cortado. Y la cosa es que a la vuelta no traía el libro consigo. Seguro que se lo has dejado en la cabaña. Sí. Yo creo que no ocurriría esas cosas. ¿Quieres decirle a la cabaña del lago? Marcaré el lugar exacto con una señal en tu mapa. A ver. Está aquí. Sí. No me equivoco. Listo. Ok. Venga. Todo para hablar con el sabio librari. Lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer. Vamos a tocar la acuarina. Y nos vamos al lago. Nada. A ver. ¿Y cómo vamos a la casa del lago? No me acuerdo. Por aquí. Yo creo que igual estábamos pegados a la casa. Ah, la casa está... Está aquí abajo la casa, ¿verdad? Esta no es. Esta es la de... La bruja. Vale. O sea, que por aquí no es. Por aquí no es. Ok. 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 Por aquí abajo. No podemos hacer nada. Vale. Entiendo. Vale. O sea, que hay que ir por aquí arriba, ¿verdad? Hay que ir por aquí arriba. Vale. Para pasar al otro lado, porque desde ahí arriba no podemos. Hay que venir por aquí, ¿no? Vale, sí. Vale, vamos a ver si es por aquí. ¿Aquí tesoros? ¿Hemos venido por aquí? No me interesa nada eso. Vamos a ver. Sí, vienes por aquí. Pero los vienes no pueden ir por ahí. Vale, vamos para acá. Vale, ahora hay que esperar a que la hoja esa haga su recorrido. Ok. El libro está aquí arriba, ya lo he visto. Vale. Y ahora hay que hacerse grande. Anda, hechas. ¿Qué os apostáis a que ahora hay enemigos cuando salga de aquí? Au. Me han dicho, ha sacado el libro, vamos a aparecer enemigos ahora. ¿No? Pues mira, ¡hombre, no! ¡Hombre, no! Estaba clarísimo. ¡Oh, ha tocado el libro! ¿Cómo ha tocado el libro? Pues hay que aparecer. Lógica de videojuegos, ¿no? Una mansión llena de zombis, pero no hay nadie. No hay ningún zombi. Coges una llave que hay en un cajón. ¡Oh, ha cogido la llave! Vamos a salir todos de adelante. Vale, pues tenemos el tercer libro. Eh, pues... Pillamos la carina y vamos a la biblioteca, ¿no? Sí, claro. Vamos para allá. A ver... Va, 40 minutitos. Bien. Ok. Bueno, pues va a ser el gameplay para conseguir los tres libros. El libro ha desaparecido. Todo sobre las máscaras. Parece mentira que la letal te haya tardado tanto en devolverlo. Y lo has recuperado tu link. Seguro que te ha costado mucho. ¡Gracias! ¡Bien! Por fin tengo todos los libros de vuelta, Link. Por fin podré devolver estos libros a la estantería del segundo piso. Señor Azul, suba esto, por favor. Ya estoy aquí. Déjame los libros. Las estanterías están por fin llenas. Qué peso que me he quitado de encima. Disfruta de la biblioteca. Vale. ¿Sabéis quién es el anciano este de aquí arriba? Es el viejecito que sale en el Win Waker, ¿vale? El hermano de Orca, creo que se llama. El que te enseña las técnicas de lucha. ¿Vale? O sea, no es el mismo personaje. No se llama igual, pero el personaje en sí es el mismo, ¿vale? Es igual. Tendrá otro nombre y demás, pero es el mismo. Vale, vamos por aquí y por aquí. Y bajamos por aquí y llegamos a la casa del librario. Estoy contento. Hace mucho que no veía. Nadie, no venía nadie a verme. Ni siquiera Josh. Ha venido a verme en una temporada. Me he sentido muy solo. ¿A qué has venido, joven? ¿El Templo de las Aguas? Así que tienes que llegar hasta allí. Muy bien, joven héroe llegado de otro mundo. Colócate de pie ahí detrás, donde entrego el de cuatro hojas. Chico, no seas impaciente. Colócate ahí de pie. ¡Ja, ja, ja, ja! Ábrete. Panel misterioso. Allá va. A ver si supera esta prueba y se hace con esa herramienta. Esto chico promete. Me ha dado un buen golpe en el trasero. Ese abuelo aficionado al arte de la espada. Tenemos que enterarnos de cómo llegó el anciano librario hasta el Templo de las Aguas. El secreto está ahí delante. Tenemos que avanzar. Vale. A ver. Vale, esto será otra parte de... De donde entramos antes, imagino. Eh, a ver. Este. Venga. Uy, espérate. ¡No! Ha llenado la botella de agua. No quería agua. No quería nada. Tira el agua. Vale, pues voy a ir con la botella. Por si acaso encuentro nada. O no. Escarabajos malhumorados. Oh, que se tiran la boca y todo. Venga, dame el cofre. Ay. Ah, se han conseguido las aletas. Ahora podrás nadar con facilidad con el botón A y bucear con el botón B. Perfecto. Ya puedo nadar. Vale. Ok. Entonces ahora vamos a... A derretir esto con el fuego que tenemos, ¿verdad? Vamos, que no tenemos fuego, pero... No creo que podemos hacer nada. No. No podemos hacer nada. Vamos a ver. Vale. Por ahí salimos. Y aquí ya no hay nada más. Solo las aletas. Ah, mierda. Hay un hada, tíos. Vuelvo a ver un hada. Perfecto. Vale. Pues entonces vamos a salir, ¿no? Porque para qué queremos estar aquí. Ahora sí tiene sentido el venir por aquí, porque podemos cruzar el agua. Vale. Entonces... Ya tenemos los anillos de poder estos, ¿vale? Y las aletas. Ahora se ha movido el viejo. En el segundo piso no suele haber mucha gente. ¡Qué pena! Todo una pena, una lástima, una... Pero bueno, se va a hacer. No, por aquí no puedo cruzar. O sea, sí puedo cruzar siendo pequeño, pero no quiero hacer eso. Vale. 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 Vale, entonces... O sí. Porque igual hay que hacer lo mismo. ¿Sabes? Entrar ahí y coger la pieza de corazón. Que lo vamos a hacer porque... Eh... Sí. Vamos a pillar la pieza de corazón. No la piedra. Y no hacía falta venir hasta aquí, ¿vale? En la casa de los leñadores me valía. Pero bueno. Me complico las cosas. Vamos para allá. Vale. Vamos por aquí. Vale. Venga, ostia, me has recibido. Vale, ahora podemos nadar. Ah, pero no podemos llegar aquí. Ah, qué putada. Es un poco extraño, ¿verdad? Pero bueno. Pero sí que podemos venir por acá. Doscientas rupias, rojito, ¿eh? No está nada mal. No está nada mal. Hay una pieza de corazón, pero... Pero no sé cómo se coge. No podemos subir por aquí, cosa ilógica. No, es bastante ilógico, pero bueno. Vamos, que seguramente haya que darle un interruptor para que el puente se haga más grande. y el puente se haga grande y al hacerse grande podamos cruzar vamos, seguramente otro hada, ojito poca broma pero bueno, ya lo cogeremos en el video de las piedras de corazón si, miau, miau después de la hostia que me has dado me dices miau, ¿no? miau, te digo miau miau, que has cheterado vamos a ir para acá bajamos vamos, aquí nos hacemos grandes y guardamos la partida nos hacemos grandes aquí bueno, da igual, ¿no? o sea, podemos cruzar nadando ¿sabes? también hay problema ahora listo listo, listo vale, pues nada vamos a dejar aquí el video vale, vamos a guardar vamos a guardar con la X vale, pues nada chicos aquí dejamos el video si os ha gustado, dale a like compartir eso ayuda mucho y si no estáis suscritos al canal suscribiros para seguir viendo más videos del canal muchas gracias y hasta otra ¡Gracias!